Acabo de ver el periódico. ¿Esa entrevista cuándo la hicieron? Fue una operación express. Tenía que ser lo más rápidamente posible y discreta para que no perdiera el efecto de sorpresa. ¿Y Aaron estuvo de acuerdo? Sí, claro. Él sabía que era una de las condiciones para que yo regresara con él. Oye, Isa, quedé en comer con Susana. ¿Te parece que pase por ti en media hora? No sé si pueda, porque Rodrigo llega de la semana y llega de la hacienda justo a la hora de la comida. Te recuerdo que esta es tu pelea y no la mía, Isadora. Además, estoy segura que el arroba marido sigue trabajando en el CRT. Minerva, estoy un poco preocupada. No sé cómo va a tomar esto Rodrigo. Me da la impresión de que él ya sabe que hablamos con Avellaneda. Estás en tu derecho de pelear por lo tuyo, Isa. No te vas a dejar intimidar, ¿o sí? No debes bajar la guardia ahora y permitir que jueguen contigo de nuevo, por favor. No, pero... Ya te metiste en esto y no te puedes echar para atrás. Si vas a tener problemas con tu marido, por lo menos que sea porque largaste a Mariana Franco del CRT. Ya quedamos, Isa. Paso por ti. Ahora tengo que colgar porque me parece que alguien llegó. De mi cuenta corre que te quedes sin trabajo. Maldita jornalera. Dile a mi hijo que quiero hablar con él. Enseguida. Señor. ¿Me quieres explicar qué significa esto, Aarón? Fue un invento de Minerva. Sí, un invento de Minerva, pero tú la secundaste. En principio decidí conseguirle la corriente, pero la verdad, mamá, no pensé que se atreviera. Me agarró descuidado. Cuando me di cuenta de la prensa, ya estaba aquí. Y era demasiado tarde. Fue un madruguete, un clásico madruguete. Mi tiempo me dio de llamarte. Hijo, no me diste las consecuencias de esto. ¿Tú pensaste en la pobre de Pamela? Esta no es la forma de terminar tu relación con ella. ¿Qué pasa, Fedra? Explícame qué significa este horror. Esto es una nota de sociales donde se explica que Aarón no se casa con Pamela Torreblanca y que regresó conmigo. ¿Eso te parece un horror? No, lo que no entiendo es por qué tuviste que hacerlo público y de esta manera. ¿Cómo te habría gustado que lo manejara? ¿Eh? ¿Querías que fuera a Miami a decirle a Pamela que por favor me devolviera a mi marido? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cálmense. ¡Cállate! Esto no es tu problema, Aarón. Esto es entre tu madre y yo. Me da la impresión de que estás muy triste porque tu adorado hijo no se va a casar con Pamela. No sea ridículo. No es ninguna ridiculez, Fedra. También sé que estás muy molesta por estar perdiendo la posibilidad de lograr un nieto. ¿Pero sabes qué? No te preocupes, Fedra, porque yo me voy a volver a embarazar. Por supuesto que le darás un hijo a tu marido. Así que déjate de tonterías. Querida, si hay alguien feliz por su reconciliación, soy yo. Siéntate. Pero no puedo dejar de reconocer cuando te portas como una niña malcriada y grosera. ¿Ya recuperaste, Aarón? ¿Qué necesidad tenías de publicar esto? Solo acarrearás problemas a la familia. ¿Se te olvida que la familia Torreblanca pesa muchísimo en el gremio tequilero o qué? Ay, ya mí eso que me importa. El corporativo Montalvo es mucho más importante que la empresa de ellos. Por mí pueden decir o hacer lo que les plazca. Te guste o no, amorcito. Tengo que decírtelo. Te faltó estilo. ¡Muchísimo estilo! ¿Estilo? Ajá, estilo. Y dime qué estilo tuvo esa mujer suela para robarme a mi marido. ¿Eh? Por favor. Estilo el mío. Al no ir a sacarla de mi casa, arrastras. Y te advierto una cosa. Si la llego a encontrar en mi casa, se me van a olvidar los buenos modales que me quedan, Aarón. Y tú, ¿puedes irle con el chisme? Es más de lo que puedo aguantar. No me gustó nada. La pena que le hablaste a mi madre. Y entiendo una vez por todas. Vas a tener que controlarte porque me estás colmando la paciencia. Me la estás colmando. Contesta, Crisanta, por favor. Sí, señora. Bueno. El señor acaba de salir. ¿De parte de quién? ¿Quién es, Crisanta? No sé. Es una señorita. Háblame, Nerda Montalvo. ¿Qué quiere con mi marido? Dígale a ese poco hombre que venga a darme la cara. Esto no se va a quedar así. Oh, mi marido no le da la cara a sus amantes. Y menos cuando son unas golfas como tú. Si tienes algo que aclarar con él, lo vas a tener que hacer conmigo. Sal de mi casa inmediatamente si no crees que yo misma te saque de las greñas. No me iré hasta que Aarón me dé una explicación. Y tendrá que ser frente a frente. Yo me jugué todo por Aarón porque lo amo. Acepté casarme con él cuando ya estaba divorciado de ti. Deja de decir estupideces. Mi marido regresó a mi lado porque se dio cuenta que soy el amor de su vida. Lo creeré cuando me lo diga mirándome a los ojos. ¡Solo entonces! ¡Ey, ey, 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 ey! Estás advertida. Tienes media hora para largarte de mi casa. Ni tú ni tu familia tienen autorización para estar ahí. Hazlo o llamo a la policía. Y no te vuelvas a acercar Aarón porque te vas a arrepentir. ¡Hija! ¡Abre, por favor! ¡Hija! Cerró con llave. ¡Hija! ¡Abre, por Dios! ¡Hija, déjanos entrar! ¿Qué sucede, caballero? Suleima, busca un juego de llaves. Nos urge entrar a la oficina. Enseguida. ¡Hija! ¡Hija! ¡Ábreme! ¿Estás bien? Odio a Minerva. Me voy a divorciar de ella. Porque tú eres la mujer que me hace sentir pleno. Quiero que tú seas la señora de Aarón Montalvo. Tú no sabes lo que es amar. Si Minerva fuera el amor de tu vida, nunca la hubieras engañado como a mí. Eres un hombre egoísta. Solo te quieres a ti mismo. Solo te quieres a ti. Y a tu trabajo. ¡Pami! ¡Pami! ¿Estás bien? Vámonos de aquí. Sí. Vámonos cuanto antes a nuestra casa. Preparen el equipaje. Enseguida voy. Ahora, por favor, por favor. Déjenme sola. ¿Qué caso tiene que sigas en este lugar? Vámonos ya. Déjenme sola, por favor, mamá. Está bien. Como tú digas. ¿Necesita algo, señora? Nada, Zuleyma. Gracias. 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 Vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos ya. ¿Vámonos ya? Lo que yo te voy a quitar no es nada en comparación con lo que tú me robaste a mí. Susi, ¿averiguaste lo que te pedí? Es tan importante saberlo que de eso depende mi matrimonio. Si tú nos ayudas, voy a quedar en deuda contigo toda la vida. ¿Se quedó o se fue? Mariana sigue en el consejo. Lo sabía. A Villaneda le perdonó. Te preguntarás por qué tenemos tanto interés en Mariana Franco. Y te lo voy a decir. Hace más de tres años que esa mujer está detrás de mi marido. Sin importarle que sea un hombre casado y que yo esté esperando un hijo. También trató de acabar con el matrimonio. Esa roba maridos ha seducido a todos los hombres que han trabajado cerca de ella. ¿O qué? ¿Me vas a decir que no le coquetea a tu jefe? Pues, no sé si le coquetea, pero el ingeniero la estima bastante. Es igual en todas partes. Te quiero advertir que Mariana Franco no sabe lo que es la fidelidad, ni la amistad, ni la moral. ¿Eres su amiga? Pues, sí. Ten mucho cuidado, Susi, porque cuando ella entró al corporativo se hizo muy amiga de la recepcionista y después se quedó con su puesto. Luego se hizo uña y mugre de la secretaria y con sus intrigas logró que la corriera. Lo único que le interesa es obtener cargos de poder. Y estoy absolutamente segura que va atrás tu puesto, porque tú trabajas directamente para el presidente del consejo. Es que eso es imposible porque la van a trasladar a Guadalajara, pero mientras la reubican es secretaria suplente de un alto funcionario. Mira, para nosotras es muy importante que nos mantengas al tanto de todo lo que hace. Te recompensaremos generosamente. ¿Aceptas apoyarnos? Me van a tener que disculpar, pero tengo que regresar a mi trabajo. Me lo contraté por la comida, con permiso. ¿Crees que nos delate con la jornalera? No, no lo creo. Se ve que no es nada tonta. Rodrigo es capaz de armarme un escándalo por lo que hicimos. Que no se ponga a comprar clavos, porque entonces le pediríamos a doña Pilar y a Bruno que hable seriamente con él. No pienso dejarlo en paz. Durante todo mi matrimonio, la gaveta no ha hecho otra cosa más que fastidiarme la vida. Así pierda a Rodrigo. Voy a perseguirla como ella me ha perseguido a mí. Y no me importa hundirme con tal de acabarla. ¿Por qué no llamas a Villanela? Como si tú no supieras nada y le preguntas qué decisión tomó. Si no la corrió, significa que está de su lado. Es posible que ni se moleste a tomarme la llamada. ¿Y si la que hablara con él fuera doña Pilar? Si yo regreso al corporativo, eso haría una situación insostenible tanto para Isadora como para mí. Ponte en sus zapatos. ¿Tú crees que Isadora va a permitir que yo vea a Gaviotas y nada más, como si nada? Mira, Rodrigo, yo entiendo que Isadora quiera defender su matrimonio, pero no pierdas de vista las trampas que te puso para que te quedaras con ella. Pero precisamente tú lo acabas de decir. Ella se estaba defendiendo, nada más. No, no hay excusa justificable. Ni mucho menos embarazarse como único recurso para retenerte. Además, cuando ustedes se iban a separar, tu abnegada esposa habló con Videgaray. Le dijo que aspiraba a la mitad de tu fortuna para darte el divorcio. Pero él explicó que eso no procedía jurídicamente. A menos de que hubiera tenido un hijo contigo para gozar de los bienes que por ley le correspondieran al bebé. Así que se embarazó a escondidas. Y listo. Me parece que está siendo muy dura todavía. No. No, Rodrigo. No te engañes. ¿Por qué no quieres enfrentar la realidad? La realidad es que yo le prometí a Isadora que me haría cargo de ella y de mi hijo. Comprendo que quieras estar con tu hijo y equilibrar tu matrimonio. Pero por favor, Rodrigo, abre los ojos. Ay, Daniela, abre los ojos. ¿De qué? Date cuenta quién es la verdad de Isadora. Bueno, ya. Deja de insinuar cosas y suéltamelo. Isadora no te ama. Si sigue contigo es por interés. Claro. Por interés de salvar su matrimonio, de salvar a nuestro hijo. No. Para que... No, Rodrigo, no. Si Isadora sigue contigo es para que sigas respondiendo por la deuda de su padre y evitar que él vuelva a caer en la cárcel. Mira, ya está confabulando el grupito maravilla. Así parece. ¿No te ha dicho nada, Rodrigo? No. Se ha portado conmigo como si no pasara nada. No ves, Isa. Mi hermano está cumpliendo su promesa. ¿Eh? ¿Siguen intrigando? ¿Por qué no le perdonan la vida a Mariana Franco? Por Dios. Ya. Déjenla en paz. Ella es la que no me deja tranquila a mí. Te aseguro que si Avellaneda no la despidió, la mujercita ya debe estar buscando la manera de vengarse de nosotros. Ay, Dios mío. Vamos a ganarle la partida a esa zorra. Tenemos que hablar con doña Pilar. Ella es la única que puede echarla del consigo. ¿Y tú crees que mi abuela se preste? Tendrá que elegir. Entrepollar a la gaviota o defender los derechos de la madre de su bisnieto. ¿Te vas a quedar al frente del corporativo? Bueno. Lo tiene que hacer. Porque yo me regreso a Nueva York. De ninguna manera. Los médicos dijeron que te alejaras de los negocios. Los médicos me tienen sin cuidado. No puedo dejar mi trabajo abandonado solo porque lo digan ellos. Papá, no es necesario que viajes. Ya te dije que yo me puedo ocupar de tus clientes. Regreso a Nueva York y punto. A menos que Rodrigo no acepte la dirección. Rodrigo, di que sí. Di que sí. Que sí, sí. Claro que sí. Sin ningún problema. Gracias, hijo. No te preocupes. Muchas gracias. Salud por eso, Rodrigo. Salud. 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 Yo empeñé mi palabra con mi nieto. Le juré que no haríamos nada en contra de esa muchacha. ¿Cómo piensan que va a reaccionar cuando lo sepa? Pues una de dos. O Rodrigo renuncia al corporativo o usted nos ayuda a echar a la gaviota del consejo. A mí nadie me da órdenes, Isadora. Es que póngase en mi lugar. Lo único que le pido es que usted me ayude a mantenerlos separados. Avellaneda nos prometió que la iba a despedir, pero no lo hizo. La va a trasladar a Guadalajara y para el caso es lo mismo. Doña Pilar, necesitamos de su ayuda. Roberto Avillaneda la respeta y si usted se lo pide, la va a correr inmediatamente. No, eso jamás. Es que no podemos darle la espalda a Isadora. Dije que no, Sofía. Ya una vez me engañaron y me hicieron tomar parte de algo tan ruin que nunca acabaré de arrepentirme. Doña Pilar, ¿usted? Minerva, ¿no te bastó con el escándalo que armaste en la prensa con lo de Pamela Torreblanca? ¿Quieres armar un escándalo igual en el consejo? Entonces debo entender que con tal de no armar un alboroto, ¿debo dejar que Rodrigo y la gimadora acaben con mi matrimonio? Yo no he dicho eso. Y que te quede claro que apoyar tu matrimonio no significa que falte a mi palabra. Rodrigo te prometió que se iba a quedar a tu lado y lo ha cumplido. Pero, ¿cuánto va a durar eso? ¿Que no se da cuenta? Lo de Rodrigo y la gaviota no es una aventura. Ellos llevan años amándose. Y lo seguirán haciendo mientras tú sigas con esa actitud. Todo el tiempo estás presionando a Rodrigo. Siempre estás preocupada por la presencia de Mariana Franco. Esa mujer es mi enemiga. Aunque lo sea, no tienes por qué rebajarte poniéndole trampas. Eres una dama. No necesitas recurrir a ninguna artimaña para conservar a tu marido. ¿Y qué sugieres, Pilar? ¿Que se quede cruzada de brazos? No he dicho eso. Puede pelearlo de mujer a mujer, pero con clase. El problema es que tienes muy malas consejeras. Y si sigues con esos juegos sucios, vas a terminar por perder a tu marido. Y esta vez será para siempre. Todavía no me has dicho cómo llegaste al CRT. Ay, bueno, ¿y cómo te voy a platicar, Amix? Si el doctor te traía soleada con tanta chamba. Pero te voy a decir, como decía un diseñador de modas, muy fashion. A ver, ¿qué dijo? Tú fuiste mi inspiración. Ya, estoy hablando en serio. No, yo tambor. ¿Ya no te acuerdas cuando te salías del hotelito escondidas a estudiar? Porque se te metió entre ceja y ceja que tenías que trabajar en el corporativo Montalvo. Ay, claro que me acuerdo. Si hasta eso me costó que me corriera doña Flavia. Después de que te fuiste, la vieja me hizo la vida imposible. Entonces me metí a estudiar para secretaria ejecutiva. Y cuando terminé, encontré trabajo aquí. Ah, qué bueno que te superaste, Nancy. Ay, pues sí. Pero nada que ver contigo, ¿eh? Mira que llegar a ser gerente de una empresa tan picuda. Eso sí que son palabras mayores. Fue una época bien bonita de mi vida. Ay, ¿y por qué dejaste ese puestazo? Digamos que unas brujas me echaron la sala. ¿Se encuentra el ingeniero Avellaneda? Está por llegar, señora, pero no creo que las pueda atender. No le vamos a quitar mucho tiempo, así que aquí lo vamos a esperar. Nos urge hablar con él. Susi, ¿dónde está en estos momentos Mariana Franco? En el departamento de Relaciones Públicas, trabajando con el doctor Santo Veña. ¿Y sabes cuándo la trasladan a Guadalajara? No, señora. Dejemos la plática para después y sácame las copias que me ocurren, ¿sí? Sí. ¿Relaciones Públicas? El doctor Santo Veña está ocupado y no puede tomar su llamada. ¿Es personal o de alguna empresa? ¿La señorita Cassandra? Sí. En cuanto se desocupe yo le paso su recado. Hasta luego. Tatiana, necesito que lleve esto con el ingeniero Avellaneda para que lo firme. Sí, doctor. Acaba de llamarle a la señorita Cassandra. Dijo que lo está esperando para comer en el restaurante donde habían quedado. Ya voy a terminar la junta con los de publicidad. Señores, continuamos. Ay, es muy tarde, voy a tener que irme. Susana, buenos días. Hola, buenos días. Vaya. Vaya. Vaya, qué agradable sorpresa. Ingeniero Avellaneda, ¿cómo está? ¿Otra vez ustedes por aquí? ¿Y a qué se debe su visita? No le vamos a quitar más de cinco minutos. Está bien. Susana, que no me interrumpa nadie. Pasen, por favor. Gracias, gracias. Ay, virgencita. ¿A qué vinieron las Montalvo? No le vamos a quitar más de cinco minutos. No le vamos a quitar más de cinco minutos. En un momento y me han dejado... Gracias por ver el video.